¿Qué pasó el año pasado con el tío de su amado líder? Sí, Jang Song-Tek. Fue fusilado, creo, ¿no? Fusilado. Sí, correcto, fue fusilado en ese caso. ¿Por qué? Como militar, como general, por intento de golpe de Estado, robo de 4 millones y medio del erario público, aparte de dos problemas. ¿Ser traidor no era 10 años de cárcel? No, 10 años de cárcel, ese espionaje militar, en el caso de que Jalís hubiera ido a una base militar. Honestamente, yo me respetaría si fuera así, pero entonces no me puede negar evidencias, no me puede decir que no hay ahora mismo fusilamientos, que no hay presos políticos, es que eso... Pero, por favor, ¿qué pasó el año pasado con el tío de su amado líder? Sí, Jang Song-Tek, el general. Fue fusilado, creo, ¿no? Fusilado. Sí, correcto, fue fusilado en ese caso. ¿Por qué? Como militar, como general, por intento de golpe de Estado, robo de 4 millones y medio del erario público, aparte de dos problemas. Entonces no me puede negar evidencias, y eso no me puede decir que no hay ahora mismo fusilamientos, que no hay presos políticos, es que eso... Pero, por favor, ¿qué pasa con la evidencia? ¿Alejado fusilado? Sí, correcto, fue fusilado en ese caso. Que no hay ahora mismo fusilamientos, que no hay presos políticos. Aquí, como ellos son malos, ustedes son buenos. No, mire, yo he escuchado... No, nosotros somos comunistas, no somos ni buenos ni malos. Bien, para empezar, parece que no sabe diferenciar entre socialismo y comunismo. Lo que existe en Corea del Norte es socialismo. De acuerdo que no tiene nada que ver, por supuesto, con el PSOE de aquí, como decía. El socialismo es la fase previa, es la construcción del comunismo. Entonces lo que existe en Corea es un socialismo al estilo coreano, que además, le diré, se llama idea yuche. Es un propio, no es un marxismo-leninismo, sino que adquiere otras características principales. Corea del Norte tiene 24 millones de habitantes. Sí. ¿Es correcto? Correcto. ¿Y los 24 millones de habitantes, todos piensan lo mismo? No, no, absolutamente no. ¿Y qué pasa cuando uno piensa que debería tener más comida, que debería poder acceder a más servicios? Al campo de concentración. No, entonces se presenta a la Asamblea Póplica Suprema, vota las leyes, que es nuestro paravento. ¿Y qué mala suerte ha tenido Harris de la Serna, Mecachis en la Mar, que en una semana no ha encontrado a un solo ser humano entre 24 millones que le diga lo que está diciendo usted ahora? No, el problema es, como le digo, le he dejado entrar hasta donde yo he querido, para ver cómo era él, como me ha demostrado el tipo de persona que es. ¿Usted ve la reacción que está provocando en el público? Si es que nadie le cree. No, no, eso es lo que dice usted. Pero, pero... ¿Eso lo dice usted? ¿No le creen? Eso lo dice usted. ¿Usted sabe los miles de peticiones que estoy recibiendo todos los días? No, no, sí. Y gracias a ustedes, a propósito. A él le dice la publicidad. Gracias a ustedes. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. La oposición, si es que existiera, si es que existiera, tiene posibilidad de tener acceso a... Claro, lo que usted no entenderá, porque yo se lo diré, es que no tengamos esa oposición, que estemos todos a una, y que tengamos una educación socialista en la que todos nos consideramos una familia y vamos hacia una misma dirección. No hay ninguna persona opositora, ningún opositor. Puede haber, en algún caso, en 24 millones de personas, como digo, alguien que decida dejar el país, pero desde luego, esa persona, que está en total minoría, delante de la mayoría de la población, no lo expresa. ¿Y qué pasa con él? Se va, y muchos de ellos han regresado, porque se creían que en Seúl les iba a ser un gran empresario, pero cuando se han dado de bruces con el capitalismo, han pedido, por favor, volver a Corea del Norte, donde tenían casa gratuita, educación gratuita, y muchos de ellos han vuelto a Corea del Norte. Corea del Norte tiene 24 millones de habitantes. Sí. ¿Es correcto? ¿Y los 24 millones de habitantes todos piensan lo mismo? No, no, absolutamente no. La oposición, si es que existiera, si es que existiera, tiene posibilidad de tener acceso a los que no entenderá. Lo que usted no entenderá, porque yo se lo diría, es que no tengamos esa oposición, que estemos todos a una, y que tengamos una educación socialista en la que todos nos consideramos una familia, y vamos hacia una misma dirección. ¡Gracias!